Padre Nuestro, autor JLC Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Vamos a leer parte de la Biblia. El Orgullo de los Hombres y la Torre de Babel, como título Los hijos de Noé tuvieron mucha descendencia, que se dividió por todos los lugares de la tierra. Tenían todos los hombres una sola lengua y una misma palabra. En su marcha hacia oriente llegaron a la llanura, en la tierra de Sanar, y se quedaron allí. Entonces se dijeron unos a los otros, ¡Ea! Vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Después se dijeron, vamos a edificar una ciudad, una torre, tan alta que toque los cielos y que nos haga famosos, por si acaso hemos de dividirnos por la superficie de la tierra. Dios, a ver la ciudad y la torre que estaban naciendo, los hijos de los hombres, les dijo, He aquí que todos son un solo pueblo, con una misma lengua. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarla a cabo. Confundamos su lengua de modo que no entiendan unos a otros. Y los dispersó de allí, Dios por toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, Torre de Babel, porque allí se confundió Dios la lengua de todo el mundo, y de allí los dispersó por la superficie de la tierra. Abraham tiene fe en Dios. Pasó el tiempo y Terach, uno de los descendientes de Sem, tuvo un hijo llamado Abraham. Terach se fue con su mujer y su hijo a Yarán, de la tierra de Ur, y allí se quedó. Allí vivió Abraham, pero un día, cuando Abraham tenía setenta y cinco años, le dijo Dios, Vete de tu tierra, de la casa de tu padre, hacia donde yo te enseñaré, haré de ti un gran pueblo, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que lo bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Se fue Abraham, como le había dicho Dios, llevando consigo a su sobrino Lot, y a su mujer Sarai. Se llevó también todo su ganado, y haciendo, se dirigió hacia Canaín. Cuando llegó a ese lugar, se le apreció Dios en Siquén, y le dijo, Abraham, te daré esta tierra, a tu descendencia. Abraham alzó allí un altar a Dios, y pasando hacia el monte que está frente a Babel, asentó su tienda, y alzó un altar a Dios, invocando el nombre de Dios. Fue Abraham a Egipto, y luego con su mujer Sarai, hasta el mismo lugar donde alzó el altar, e invocó el nombre de Dios. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas. Ya al país no le bastaba para habitar, juntos, porque sus haciendas se habían multiplicado, y no podían vivir en el mismo sitio. Hubo riñas entre los pastores del ganado, de Abraham, y los del ganado de Lot. Dijo entonces a Lot, Lot, ea, que no haya riñas entre nosotros, ni entre mi pastor y los tuyos, pues somos parientes. ¿No tienes ante ti toda la religión? Sepárate de mí, te lo ruego. Si no vas hacia la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas hacia la derecha, yo iré a la izquierda. Lot, alzando la mirada, vio la vega del Jordán, toda de regadillo, que como era el paraíso, como Egipto, según se va a Sabor. Entonces eligió Lot la vega del Jordán, y se dirigió al oriente, separándose de Abraham. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot vivió en la ciudad desde la vega del Jordán, asentando su tienda, no lejos de Sodoma. Los habitantes de la ciudad de Sodoma eran malos y pecadores ante Dios. Dios dijo a Abraham, después que Lot se hubo separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, y hacia el mediodía, hacia el oriente, y hacia el occidente. Pues bien, toda esa tierra que ves, te la daré yo a ti, y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si hay alguien que pueda contar el polvo de la tierra, ese será quien pueda contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Levantó Abraham sus tiendas, y se fue a habitar, a la encinada de Mambré, cerca del monte de Brón, y allí alzó un altar a Dios. Ofrecimiento del sacerdote Melquisedec Codolamor, rey de Elán, y tres reyes más, caturaron a Lot, el sobrino de Abraham, y se lo llevaron. Fue uno de los fugitivos a decírselo a Abraham, y cuando Abraham supo que su sobrino había sido hecho cautivo, reunió a todos los hombres capaces de llevar armas, que eran unos 318, y persiguió a los que habían caturado a Lot. Cuando llegó Adán, dividió su tropa, cayó de noche sobre los enigos, y los derrotó, resiguiéndoles hacia el norte de Damasco. Recobró todo el botín, y rescató a Lot, con toda su hacienda. Cuando volvió de esa victoria, le salió el encuentro Melquisedec, rey de Salem, que presentó pan y vino, porque era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo, que te bendiga Dios Altísimo, creador de cielos y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. La promesa de Dios a Abraham, como título. Después de esto, habló Dios a Abraham, en visión diciéndole, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu premio será muy grande. Le contestó a Abraham, Señor, Dios mío, ¿qué vas a darme? Moriré sin hijos, y un criado será el heredero. Pero enseguida le respondió Dios, no te heredaré eso, sino como un hijo tuyo. Mira al cielo, y cuenta si puede las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios, y Dios se lo valoró por justicia. Después le dijo, yo soy Dios, que te saqué de Ur, para darte esta tierra en posesión. Le preguntó a Abraham, Señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Dios le dijo, toma una vaca de tres años, una cabra de tres años también, y un carnero de tres años, y una tórtola, y un pichón. Tomó Abraham todo esto, y partió los animales por la mitad. Puso cada mitad en frente de la otra. Las aves no las partió. Bajaban las aves rapaces sobre las carnes muertas, y Abraham les espantaba. Cuando ya estaba el sol paponese, cayó un sopor sobre Abraham, y de pronto invadió un sobresalto. Entonces dijo Dios a Abraham, Has de saber que tu descendencia será forastera en tierra extraña. La esclavización la oprimirá durante cuatrocientos años, pero yo juzgaré al pueblo que esclavizará a tus descendientes, y saldrán de allí con una gran hacienda. Tú morirás muy anciano, y vendrás en paz con tus padres, y serás sepultado con ellos. A la cuarta generación volverán tus descendientes aquí. Puesto ya el sol, apareció entre densísimas tinieblas un horno humeante, una antorcha de fuego, que pasó por aquellos animales partidos. Aquel día Dios hizo una alianza con Abraham, diciéndole, A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Úfrates. También le dijo Dios a Abraham, Yo soy Dios, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo hago conmigo mi alianza, y te multiplicaré grandemente. Cayó Abraham, rostro en tierra, y Dios le dijo, He aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te he hecho padre de una muchedumbre de pueblos. Seré siempre tu Dios, y te daré a tu descendencia la tierra de Canaán. Tú guarda mi alianza. Esta es mi alianza que guardaréis conmigo, vosotros y vuestra descendencia, circundizar a todo hombre. Esa es la señal de mi pacto entre mí y vosotros. Y así hizo Abraham y todos los suyos. También dijo Dios, Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, Sarai, si no Sara, yo la bendeciré y tendrá un hijo. Abraham cayó rostro en tierra, y se reía, diciendo en su interior, ¿cómo Sara va a tener un hijo, si ya tiene 90 años? Y Dios le dijo, si tu mujer tendrá un hijo, a quien llamarás Isaac, yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia. Fin por hoy. Hermanos, levantar la mano y la palma hacia arriba, hacia el universo, que Dios nos bendicirá. Miraros en la frente, miraros fijamente, con sinceridad, con amor, sin venganza, daros la paz, hermanos.